Hay varias cosas, varias acotaciones que hacer con respecto a eso. Por ejemplo, depende del origen de la herida, de la úlcera o de la solución de continuidad de la piel. Tú tienes varios tipos de heridas, úlceras producidas por isquemia crítica de miembros inferiores o tienes úlceras diabéticas. Ya tú tienes una enfermedad concomitante con eso. No solamente no es una quemadura, por ejemplo, que posiblemente esa persona no tiene ninguna enfermedad añadida. Solamente, bueno, se quemó. Entonces, una quemadura tú te puedes enfocar solamente en tratar la quemadura. Cuando tú vas a tratar un pie diabético, esa persona tiene una diabetes. Tú tienes que tener a esa persona. Para empezar, tú tienes que tratarle la diabetes. La diabetes tiene que estar controlada. Entonces, cuando estamos hablando de células frescas, estamos hablando, y esta es una cosa en la que yo insisto siempre en los entrenamientos nuestros. Por ejemplo, si tú vas a utilizar tejido adiposo para tratar una úlcera, tú tienes que enfocar un pie diabético, tú tienes que enfocarte en voy a tratar la diabetes o voy a tratar la úlcera. Con 30 millones de células que tú obtienes a partir de 60 mililitros de grasa, tú obtienes un aproximado de 30 millones de células nucleadas, de las cuales un porcentaje es célula mesenquimal. Ahí también tienes progenitores endoteliales, tienes pericito, tienes fibroblasto, tienes células blancas, linfocitos T reguladores más que nada, que son, que tienen también su efecto antiinflamatorio y tal. Pero tienes 30 millones de células. Entonces, hay un límite a lo que tú puedes lograr con eso. Y eso es una cosa que hay que tener clara. O sea, no puedes estar diciendo, voy a ponerle un poquitico aquí, un poquitico en la herida y un poquitico endobanoso, porque entonces no vas a resolver ninguno de los problemas. Y esa es la razón por la que muchas veces tienes tratamientos que son o parcialmente exitosos o realmente los resultados dejan que desear. Y es porque parte de eso es, tú tienes que tener un terreno fértil para sembrar las células. Por ejemplo, recomendamos siempre que la enfermedad crónica que está asociada con la herida esté controlada, que el paciente reciba suplementación vitamínica, mineral, etcétera, que se hagan ciclos de desintoxicación y tal, para mejorar el ambiente de donde se van a sacar las células, porque nuestras células madre también sufren la toxicidad del organismo. Si tú tienes una persona que es fumadora, que es obesa, la obesidad es inflamación. Las células, nuestras células madre, digamos los pericitos, las células mesenquimales, están recibiendo información acerca del nicho y están recibiendo información trans, luminalmente, a través de la sangre que está pasando por los vasos sanguíneos. Si tú tienes un ambiente tóxico, esa célula está quiescente porque no se está dividiendo, pero esa célula está recibiendo todo el resultado del ambiente tóxico. Entonces, si tú la extraes, se la vas a poner a un paciente en una herida, la efectividad no va a ser la misma. ¿Cuál es el mecanismo de acción o qué es lo que pasa cuando tú inyectas las células en una úlcera? Aquí hay que hacer la acotación de dos cosas. Si tú vas a estar usando células frescas, volvemos a lo mismo, ya sea de médula o ya sea de grasa, tú tienes un conteo limitado. Tiene que asociarse también con un debridamiento quirúrgico para dejar esa herida limpia, fresca, produciendo señales de inflamación aguda. Porque lo que activa las células madre, lo que las obliga a quedarse en el sitio o lo que las hace, digamos, comenzar a liberar sus factores de crecimiento es señalización de inflamación aguda. Las células no responden también a inflamación crónica. Normalmente es inflamación aguda y las estás poniendo ahí. Deberías hacer un debridamiento quirúrgico primero e inyectar las células alrededor del borde de la herida y en el lecho de la herida. ¿Qué va a pasar ahí? Supongamos que estamos utilizando médula ósea. En médula vas a tener una cantidad muy grande de linfocitos y vas a tener una cantidad respetable de células progenitores endoteliales o EPC. Los progenitores endoteliales tienen una vida bastante limitada, son bastante difíciles de mantener en cultivo, o inclusive de que sobrevivan un procedimiento ex vivo, pero los que sobreviven tienen una actividad regenerativa importantísima porque son capaces de reparar el endotelio de los vasos que están dañados. Tú tienes una úlcera, los vasos sanguíneos del área están dañados, pero además hay poca irrigación sanguínea. Los vasos que están relacionados con esa área están destruidos. Entonces tú estás poniendo células que van a reparar endotelio, pero además tienes la célula CD34, que es capaz de liberar altas cantidades de factor de crecimiento vasculoendotelial. Este factor de crecimiento vasculoendotelial en las heridas es vital. Y es vital porque es el responsable de lo que se llama angiogénesis y vasculogénesis. Angiogénesis es creación de circulación colateral donde había circulación ya. Sencillamente lo que estés buscando opciones alrededor de un vaso dañado. Pero el fenómeno de la vasculogénesis es una cosa fascinante porque es la creación de circulación donde no la había. Entonces tú tienes una herida que se destruyó esa área del tejido. Por lo tanto se destruyeron los vasos sanguíneos. Cuando ese tejido empieza a crecer y normalmente empieza a crecer, normalmente no, crece de abajo hacia arriba, ese tejido que estás creciendo necesita irrigación para sobrevivir. Y es la razón fundamental por la cual hemos visto un éxito tan rotundo en el uso de médula ósea, o sea, células de médula ósea para el tratamiento de heridas, de úlceras de cualquier tipo, porque estás poniendo células que son capaces de crear nueva vasculatura. Además, tú tienes en el área progenitores locales y esos progenitores locales están sufriendo el hecho de que hay una condición tóxica, inflamatoria aguda en el sitio y estas células liberan factores tróficos, factores antifibróticos, muchos factores antiinflamatorios como la interleuquina 10, que es una de las interleuquinas antiinflamatorias por excelencia, que es liberada por los linfocitos T reguladores. Toda esta combinación de secreciones crea un ambiente regenerativo que no va a ser una cuestión milagrosa, inmediata, en una semana se cerró un pie diabético. No. Eso lleva a trabajo, lleva a consistencia, lleva a repetición de tratamiento, pero sí los resultados que se han visto han sido significativos. Muy bueno, claro. Significativo. Ahora, volvemos a lo mismo. Si tenemos un paciente diabético con una úlcera diabética, nosotros tenemos que considerar, ¿vamos a tratar la diabetes o vamos a tratar la úlcera en este tratamiento? Lo ideal es que tratemos las dos cosas. O que sacamos 120 mililitros de grasa para poner ID y 60 para la inyección local, o se combina grasa y médula. Para úlcera, o sea, tú recomiendas más médula que adiposa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué más médula? Por la concentración de EPCs, más que nada. Endotelial progenitor cells. Las células progenitarias endoteliales. Tienes más concentración en médula. Digo esto, pero igual hay que utilizar el juicio médico. Ok, si este es un paciente de 75 años, realmente hay poca cantidad de, poca clonalidad en la médula, porque hay muchas células mesenquimal diferenciándose en grasa. Entonces, el conteo celular lo que voy a tener no es también tan efectivo. Voy a preferir en un paciente geriátrico, voy a preferir grasa por encima de médula. En pacientes jóvenes voy a escoger médula porque la médula es más saludable, las células están más nuevas. En fin, eso parte mucho del paciente, de la calidad del paciente. Y lo que nosotros enseñamos realmente no está escrito en piedra, ni mucho menos. Y hay muchos médicos que nosotros hemos entrenado que son especialistas en wound care. Recomendamos, obviamente, multidosis. La primera, y vamos a poner el caso hipotético de un paciente de 50 años, diabético, con una úlcera diabética. Vamos a hacer un debridamiento quirúrgico y vamos a extraer 10 mililitros de médula ósea. Y le vamos a inyectar en el lecho y en el borde de la herida. Vamos a sacar 60 mililitros de tejido adiposo. Vamos a extraer la fracción vasculastromal. La médula la vamos a inyectar, como dije, en la herida. Y la grasa la vamos a inyectar viendo venoso. O sea, estamos haciendo un tratamiento doble. Ahora, esa herida, esa inyección en la herida debe ser seguida por plasma rico en plaqueta. Plasma rico en plaqueta en los primeros 15, 20 días. Hacer un par de sesiones e ir evaluando cómo va el tejido de granulación, cómo va cerrando la herida, etcétera. Y considero que se debe repetir en menos de tres meses otra inyección, ya sea médula, ya sea grasa. Sí, vamos a hacer un tratamiento intensivo. Pero sí hay que hacer multidosis. Esto es un tratamiento, esto no es una cura. Entonces, no vamos a hacer milagros. No vamos a curar un pie diabético en 15 días. Eso no va a pasar. Eso lleva a trabajo. Y lleva a trabajo con los métodos estándar de cuidado de la herida o con células madres. Va a llevar un proceso. Gracias. Gracias.